¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora te sueño en cada momento Y me pregunto en dónde te encuentro Aún recuerdo que miraste mis ojos Me seduciste y me pusiste a bailar Bailar, 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 bailar Me seduciste y me pusiste a bailar Bailar, 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 bailar Yo quiero bailar, bailar Y me pusiste a bailar, bailar, bailar Entre el calor de nuestros cuerpos La seducción salió a refrescar Yo disfrutaba cada movimiento Te disfrutaba y te veía bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 bailar Y yo quería bailar Entre los besos y nuestros dos Solo sentía el furor en los dos El alcohol y el amor nos vencieron Hicimos magia y nos fuimos a Dios Bailar, 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 bailar Es que yo quiero bailar Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar Yo quiero bailar ¿Quién era? ¿O qué? ¿Y en qué momento pasó? ¿En qué momento eso me hipnotizó? Me enredó y me hizo jugar, y aquí estoy en el mismo lugar Esperando a que se aparezca, podernos ver y me haga bailar Bailar, bailar Obama his día bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Y me pusiste a bailar 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 Bailar